Si te gusta bailar o querés aprender, no te pierdas esta nota porque junto con La Huella nos llegamos a Santa Fe 440 para conocer la escuela de baile La Botana, un lugar donde vas a poder por supuesto acceder a todas las comodidades y en este pack de fotos te mostramos de qué se trata, no te pierdas esta nota. Bueno, en esta oportunidad estamos con las dos coordinadoras encargadas justamente de la escuela de La Botana. Lucía y Verónica, ¿cómo están chicas? Bienvenida a La Huella. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de nada, agradecerles a ustedes como siempre presentes en todos los eventos de La Botana, ensayo, teatro, ahora, bueno, de la escuela de baile y este nuevo proyecto que estamos muy felices. Justamente hablando de escuela de baile, contanos un poquito de qué se trata este nuevo emprendimiento que tiene La Botana. Bueno, este nuevo emprendimiento se trata de ampliarnos, empezamos con un salón más grande, estamos con muchos alumnos, entonces necesitamos algo más grande, nos estamos expandiendo y además de las clases normales de pop, reggaetón y hip hop que damos en la escuela, vamos a empezar con ritmo, con mucho ritmo para que todos vengan, salsa, bachata, contemporáneo, clásico, mucho. Bueno, en esta oportunidad estamos con Valentín, que es el fotógrafo de este bag de fotos que se hizo aquí para la escuela de La Botana. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Huella. Bien, todo bien, gracias. Bienvenido a ustedes. Para contarles un poco, la sesión de fotos comienza con niñas de 3, 4 años que estamos haciendo para mostrar ellas en la escuela acá de danzas clásicas, que hace la iniciación en la escuela de danza La Botana, en donde las chicas están jugando para mostrar que al principio de la edad, ellas cuando están en la práctica, lo toman como un juego. Con objetos de ellas, de juego, donde ellas están, digamos, interactuando con la profesora, donde practican un poco la danza, pero todo desde el punto de vista del juego. Un saludo para La Huella. Contame un poquito del lugar, un lugar mucho más amplio, mucho más cómodo. Así es, este es un lugar que forma parte de un complejo que queda en la calle Santa Fe 440, a cargo de arquitectos impresionantes, impecables, y que forma parte de la congregación de las hermanas del Colegio Sagrada Familia. Y bueno, nos dieron la oportunidad de venir acá con nuestro trabajo. La verdad que sentimos un orgullo muy grande y sentimos que hay confianza. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Y como decía Verónica, no estamos expandiendo solamente lo que es el lugar, sino la cantidad de profesores que va a haber. Porque en un principio trabajábamos tres o cuatro, pero siempre los profesores han sido de La Botana. Entonces, ahora hemos incluido profesores de afuera, por ejemplo, un profesor de sasa y bachata. También, bueno, los mismos integrantes de La Botana, que son a la vez integrantes del ballet de la provincia. Van a estar dando clásico, folclore contemporáneo. Doce profesores, un plantel de doce profesores. Desde los cinco, no hay límite acá. No hay límite. Los que quieran, vengan, mujeres, varones, no hay ningún problema. Y los ritmos, vamos a seguir con los ritmos que La Botana hace siempre, que es toda la rama del pop. Eso siempre sigue, ¿sí? Y además, como dijo Lucía, con los nuevos profes, incluimos salsa, bachata, cha-cha-cha, tango, folclore, contemporáneo, preparación para bailarines, iniciación en danza clásica, canto y preparación para las técnicas teatrales, actorales. De eso va a estar a cargo, como ustedes ya lo conocen, el señor Fernando Jiménez, que siempre trabaja con nosotros, y de Julio Torres. ¿Hay algún tipo de requisito para entrar? Sí, un requisito muy importante. Las ganas y la actitud. Está porque la gente cree que tiene que tener capacidades demasiado desarrolladas para formar parte de la escuela de baile, y no es así. Nosotros, acá lo que nos gusta principalmente es que la gente venga a divertirse, que se encuentre con un espacio donde pueda desarrollar su creatividad, y sobre todo, el humor. Por ahora estamos en el Face, ¿sí? Estamos como escuela de La Botana, y si quieren ir personalmente, se dirigen a Avenida Sarmiento 390, Gimnasio Miraflores. Por ahora estamos ahí, después nos trasladamos acá, a Santa Fe 440. Bueno, para finalizar algún datito, ¿cómo va La Botana en el 2013? Uy, uy, qué pregunta. Bueno, La Botana este año está muy comprometida a nivel eventos, ¿sí? Tenemos muchas contrataciones, ya hasta fin de año tenemos la agenda bastante cargada. No tenemos planificado nada de teatro para este año, lo cual vamos a extrañar, pero a la vez está bueno tomarse un descanso para tomar la inspiración, el impulso y volar de nuevo, pero capaz que a fin de año nos sorprendemos con algo, nadie sabe. Pero de igual manera, ¿en la escuela va a estar presente el grupo? Sí, siempre, La Botana siempre apoyando a esta escuela, siempre, en las muestras de baile, para dar clases, para padrinos, que son Magali Toledo y Luis Acevedo, que son los principales bailarines de La Botana, y este año van a ser los padrinos. Muchísimas gracias por estar, por venir, y bueno, un placer, como siempre, un saludo para La Huella. Bueno, un beso a La Huella y muchas gracias por acompañarnos siempre. La familia de La Escuela de La Botana se sigue agrandando, por supuesto, porque en este caso estamos con los profes que van a formar parte de este gran grupo. ¿Cómo están, chicos? Bienvenido a La Huella. Muy bien, aquí estamos, previa a la inauguración de la Escuelita de La Botana. Mi nombre es Ailín, mi función dentro de la Escuelita es asistente de las coordinadoras, de las de 5 a 7 años, y también estoy como encargada de ritmos latinos de los más nenitos. Soy Alfredo, y contento, contento con los profes acá, es un gusto, algunos compañeros de La Botana, otros chicos que se integran, con ganas de seguir enseñando para este nuevo proyecto de la Elsa. Mi nombre es Gastón, y bueno, lo mío sería apuntado a la preparación física del bailarín, más que nada a la introducción técnica, de la técnica. Mi nombre es Martín, y yo voy a estar encargado de la parte de salsa, bachata y cha-cha-cha, en la parte de la Escuela de La Botana. Un saludo para la huella. Hoy lo que queremos representar es lo que vamos a hacer en este año, que va a ser dar clases para iniciación a la danza, a nenas chiquititas, que están recién aprendiendo y teniendo una noción de lo que es la danza clásica, así que bueno, es para ellas, y hoy estamos sacando fotos las 13 años, con una nena muy chiquita y muy especial, y bueno, y ella también va a aprender danza con nosotras este año. Y se armó como una especie de living, como un cuarto, donde ella tiene sus juguetes, y es como que juega y a la vez va incorporando lo que sería la danza. Este más o menos va a ser nuestro uniforme en las clases, durante las clases, y bueno, la nena está vestida como toda valerina de danza clásica, y nosotros también. Bueno, ahora estamos con Alex Humeback, la maquilladora de las modelos para este pack de fotos. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida de la huella. Todo bien, todo bien. Bueno, estoy haciendo la producción para el maquillaje, para que ellas puedan entrelucirse. ¿Cuál es el estilo? ¿Qué es lo que se quiere mostrar en este pack de fotos? Y bueno, algo natural, más natural. Yo también he participado en el vestuario, me han pedido algo entallado, o sea, esto es lo que se está usando en las academias de danza ahora. Todo el vestuario de la nena, que también lo realicé yo, es el tutú, con la remerita, todo muy romántico. Con las zapaticitas, ya las vas a ver, está muy bonita. Hablando justamente ya de la clase en particular de danza clásica, contanos un poquito para quién está destinado, quiénes pueden venir a participar. Bueno, esto está destinado a las nenas muy chiquitas, entre los 3 y 5, 7 años, hasta los 7 años. Tal vez se les viví en dos grupos, bueno, es para que aprendan a jugar con su cuerpo, a controlar el cuerpo, a saber transmitir, y bueno, para expresarse a través del baile, desde chiquitas, jugando siempre al principio, porque es la única manera en la que ellas se van a divertir. Jugar y divertirse. Y aprender. Contamos con un salón muy grande, muy amplio, con un piso excelente para dictar clase, para que las chicas les disfruten. Y al mismo tiempo, los padres los pueden traer a las nenas, y pueden disfrutar también abajo, que va a haber bares y diferentes cosas también de la galería, para mientras esperan que terminen las clases. ¡Un saludo para la huella! Estamos con Luis y Magalí, que son los padrinos de la Escuela de Batana. ¿Cómo están chicos? Bienvenido a la huella. Muy bien Florencio, muchas gracias a la huella por venir hasta acá a disfrutar con nosotros. Está lo que va a ser la apertura de este salón de la Escuela de Baile de la Botana. La verdad que estamos muy orgullosos y contentos de poder continuar con esto, que ya viene de hace 6 años. Y bueno, vamos por muchos más éxitos. Nosotros formamos parte del grupo de Baile de la Botana, somos los primeros bailarines, y la verdad que estamos muy felices de este reconocimiento. La verdad que es un honor, es una escuela que ya va en el séptimo año consecutivo de trabajo, con las profes que la verdad dejan todo. A fin de año se ve eso en la muestra que hacen en el Centro San Martín y en el lujo. Nosotros tenemos la suerte de participar colaborando ahí, la verdad que es hermoso. Estamos felices porque se nota de que la fórmula funciona, porque esta escuela nació con la inquietud de la gente que se acercaba, de que nos venía a bailar en el teatro, en las fiestas sociales, y nos decían, ¿dónde puedo aprender eso? ¿Qué me gustaría? Y bueno, la verdad que la cantidad de alumnos que tenemos ya no da abasto el lugar físico donde teníamos antes, y bueno, nos cambiamos a este lugar hermoso, mucho más cómodo, y donde la gente va a poder hacer otras actividades que por una cuestión física no nos daba el otro lugar. Una escuela de botana, digamos, porque vamos a tener un poquito de cacos. Y en mayo ya se tiene pensado abrir las puertas y todo marcha como corresponde, así que ya estamos ahí, no queda nada. Con respecto al back de fotos que se está haciendo en este momento, ¿qué les parece esta producción? Bueno, la verdad que Elsa Canseco siempre, siempre da la nota y nos sorprende. Nosotros como bailarines, yo formo parte del grupo hace 7 años, Magali hace 15, nos seguimos sorprendiendo y la verdad que es un placer trabajar para Elsa, que en cada cosita que hace deja su sello, y creo que eso es lo que nos hace diferentes, y con ella aprendemos todos los días un poco. ¿Alguna participación de ustedes en la escuela? Nosotros vamos a estar como invitados en algunas clases, pero por supuesto que todas las clases están a cargo de, la mayoría son chicos que bailan en el grupo, el grupo está formado por 18 personas de diferentes ramas, así que van a poder contar con nuestra presencia seguramente en algunas clases de invitados y esas cosas. Ahora toda la parte de producción está a cargo de 3 chicas del grupo de baile, que son netamente de danza clásica, y bueno, le invitamos a mi sobrina, también hija de mi hermana, que también es del grupo de baile, así que bueno, felices y orgullosos de verla. Muchísimas gracias a La Huella por acompañarnos en un día. Muchas gracias. Un saludo para La Huella.